Buenas noches y tenemos una semana con todos, tenemos el fin de semana, pero no te olvides el miércoles tenemos servicio en la iglesia, después con el pastor Mayolo, el fin de semana, seminares, matrimonios en Rosario vamos a tener un gran tiempo, si el Señor así lo permite, este fin de semana así que, quiero que ahora estuviera conmigo, en 1 Samuel capítulo 23 estuvimos viendo el otro día, acerca de uno de los tres valientes de David y hoy vamos a ver al segundo, que se llama Sam, o sea el tercero de los tres y después vamos a saltar a Génesis 15, 4 al 6 entonces, sabés que muchas veces en los famosos libros de Conan Doyle acerca de Sherlock Holmes Sherlock Holmes tenía un asistente, ¿cómo se llamaba? Elementar, mi querido Watson y entonces Holmes le decía a Watson siempre vos estás mirando pero no estás observando ¿cuántos entienden? y hay veces que nosotros miramos en la vida pero no estamos observando ¿cuántos me siguen? y quiero mostrarte esto porque muchas veces no es lo que mirás, es cómo lo mirás es qué pasa cuando vos enfrentás determinadas situaciones en tu vida entonces, no, estas son dos situaciones bastante interesantes porque el entorno es que en la forma en la que nosotros miramos la vida es muchas veces la forma en la que después nosotros vamos a reaccionar por eso tenés personas que siempre viven corriendo la vida de atrás ¿sabés no? personas que siempre viven la vida de atrás siempre la vida se les adelanta y tienen problemas entonces, hay dos historias en las que estas dos personas están viviendo cosas muy diferentes pero que en realidad tienen una relación Abraham está dentro de su tienda de un antes acordate que en ese tiempo él era, viste, nómada entonces vivía en una tienda y está luchando con un tiempo en su vida de desánimo y de temor ¿cuántos saben que hay tiempos en la vida en que uno se desanima? y que el desánimo, el temor, ¿no? se hacen reales en tu vida temor por el futuro, temor por lo que va a pasar ¿no? los argentinos están con temor ahora, ¿sí o no? temor al dólar, temor al futuro, temor a esto, temor a acá, ya ¿no? entonces cuando la vida se mueve se nos pone muchas veces en situaciones donde nosotros ¿sabés qué? nos vamos a ver afectados y como nosotros veamos las cosas van a cambiar muchas veces y otras circunstancias ¿no? o por las circunstancias en el caso de Abraham él no podía cambiar sus circunstancias ¿por qué? porque Sara era estéril Sara no podía tener hijos no dependía de Abraham hay veces que en la vida las personas se estancan y se traban cuando dicen no puedo cambiar mi situación ¿sí o no? no depende de mí bueno, si yo pudiera haría algo pero no depende de mí entonces cuando llegan a ese punto se traban y empezás a luchar con el temor, con el embotamiento ¿no? entonces te ponen al otro lado Sama es un guerrero es un hombre de valor y hay una situación donde los filisteos yo quiero explicarte algo los filisteos no eran una marca de fideos por más dudas ¿no? quiero que entiendas algo los filisteos eran tipos muy pesados eran tipos heavy para que entiendas eran los griegos que habían cruzado el charco ¿está bien? o sea que estos tipos no eran ni fáciles eran la cultura dominante tenían armas mucho más sofisticadas que los israelitas eran tiempos pesados ¿cuándo me siguen? ¿no? no estás hablando de personas así nomás estás hablando de personas que estaban organizadas que tenían ejércitos que eran muy difíciles que eran complicados eran dominantes eran guerreros y sometían a Israel y le traían gran estrés y desánimo y angustia al pueblo judío así que quiero mostrarte como muchas veces en nuestras vidas la geografía a veces nos dice muchas cosas vos cuando hablo de geografía me decís un pastor que vos vamos a la escuela ahora vamos a perder geografía bueno ¿sabés que la geografía son los lugares? ¿sí? y hay veces que cuando decime la verdad cuando pasás por ciertos lugares en tu vida te acordás de ciertas cosas ¿sí o no? hay ciertos lugares por donde vos pasás que decís uy acá pasó esto acá pasó lo otro ¿sí o no? y hay cosas que te vienen a la mente hay lugares ¿no? y dejame explicarte algo no todos los lugares aún físicos son iguales los lugares donde nos movemos tienen diferentes implicaciones y revelan muchas cosas en nuestra vida mirá esto en Lucas 10 13 al 16 dice este es el Señor Jesús que está hablando dice así hay de ti Corazín hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo a que sendas a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras y tú Capernaum que hasta los cielos te eres elevada hasta la de serás abatida el que de vos que a vosotros oye a mí oye y al que vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió en otras palabras Jesús está diciendo hay ciudades que van a tener un juicio más severo porque Dios los bendijo más tuvieron la oportunidad de ver milagros y los rechazaron dice si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu en tu ciudad no se hubieran arrepentido y después sigue hablando diciendo no en esta generación no la nínive y se va a levantar la reina de Saba se va a levantar que vino desde lejos a escuchar la sabiduría y ustedes la tienen acá delante ustedes y no le dan ni cinco ¿cuánto me sigue? entonces Dios está diciendo ojo porque la geografía influye ojo porque Dios te trajo a esta iglesia por un propósito en tu vida ¿cuántos me siguen? Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere hablar a tu vida y quiere que lo escuche porque la idea de Dios no es que vos vengas simplemente no a como hablábamos hoy en el estudio a llevarte información de este lugar sino a que tu espíritu sea transformado a que tu vida sea cambiada entonces Dios habla de lugares específicos donde han tenido el privilegio de ver milagros y no lo han aprovechado ¿se acuerdan? que el Señor fue a Nazaret y no pudo hacer milagros ¿no? producto de la incredulidad de la gente entonces lugares tienen una cambia espiritual muchas veces en nuestras vidas cuando vas a ciertos lugares te recuerdan ciertas cosas ¿si o no? ¿eh? cuando yo me salvé mi pastor me dijo tenés que alejarte de los boliches ¿si o no? y yo le decía ¿pero por qué no puedo ir a evangelizar a los boliches? no bailamos vamos y evangelizamos me decía sentate hasta que se te pase ¿si o no? hay lugares físicos de los que te tenés que alejar ¿cuántos me siguen? ¿sí? ¿no puedo ir al barco los muchachos? no te lo aconsejo vos todos me siguen entonces muchas veces estos lugares se transforman en puntos de referencia cuando cosas pasan en nuestras vidas hay puntos y lugares que se convierten en referencia tanto buenas como malas mirá José y el pueblo de Israel Josué y el pueblo de Israel y los levitas estaban por cruzar el río Jordán entonces mirá lo que pasa en Josué capítulo 4 4 al 7 Dios ¿no? después de todo este tiempo la segunda generación de israelitas se levanta están listos para cruzar van a entrar a la tierra prometida dice entonces Josué 4 4 al 7 dice entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel que obviamente sabemos que eran 12 para que esto sea genial entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? le responderé que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre no sé si lo estás viendo en otras palabras lo que Dios está diciendo es esto hay puntos de referencia que son el milagro de hoy pero para la otra generación es la fe de mañana ¿entendés? es el milagro tuyo que Dios hizo en tu vida pero para la generación que sigue va a ser el punto de referencia donde si Dios hizo ese milagro para mi padre Dios me puede ayudar a mí hoy ¿cuántos están con ellos? por eso dice estos van a ser un monumento para tus hijos también y así funcionan los puntos de referencia entonces quiero hablarte de algo muy importante que es cuando hay un cambio de ritmo y un cambio de lugar hay un cambio de perspectiva entonces vamos a ver las dos historias vamos a empezar por la de Sama ¿no? porque esta es una historia bastante interesante de ver y vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios dice en primera de Samuel capítulo no primera no segunda de Samuel 23 11 y 12 dice así acordate que ahora David está este es el listado de los valientes de David dentro de los valientes de David había tres que eran los más grosos este es el segundo o el tercero perdón de los tres más grosos después vienen 30 para abajo que te acordás que yo te conté que en realidad son 37 pero se llaman los 30 valientes de David entonces dice después de este fue Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían reunido en Legi donde había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria ¿cuánto está conmigo? ahora ¿qué tiene que ver esto con la geografía? bueno tiene que ver mucho cuando vos mirás a veces la Biblia ¿no? tiene más de lo que te cuenta ¿no? por eso justamente la Biblia es tan maravillosa ¿no? cuando vos mirás así nomás parece no haber mucho ahí vos decís un campo de lentejas ¿cuántos saben que las lentejas cuando vos no tenés plata ¿qué comes? no hay plata ¿qué vamos a comer? lentejas ¿sí o no? porque es barato ¿sí o no? eso es una cosa fácil es barata no se hace rápido es simple y entonces vos decís ¿por qué Sama? cuando todos los israelitas se habían ido se quedó en leje en un lugar en un campito de lentejas que no valía nada no y es lo más común y muchas veces no tiene valor entonces ¿por qué pelear? ¿por qué arriesgar tu vida contra los filisteos que como te digo eran pesados? ¿por qué hacen eso? bueno yo creo que Sama entendió dos cosas importantes la primera que te quiero explicar es esta Sama entendió una cosa que si los filisteos entraban y agarraban el campo de lentejas ¿cuántos saben que no iban a parar ahí? después del campo de lentejas ¿qué iban a seguir? las vacas los sembradíos iban a llegar hasta Jerusalén iban a tomar todo ¿cuántos me siguen? en otras palabras yo te explico algo cuando vos dejás algunas cosas en tu vida entrar muchas veces no paran ahí siguen ¿cuántos me siguen? ¿sabés que uno de los más grandes asesinos seriales de los Estados Unidos que fue condenado a pena de muerte creo que asesinó creo que él reconoció 24 homicidios pero se cree que asesinó muchísimos más creen que 48 mujeres le preguntaron ¿dónde había empezado todo esto? y dijo que todo eso empezó un día que él fue a sacar la basura y encontró una revista pornográfica ¿cuántos me siguen? hay veces que cuando vos no parás algo al principio siguen tu vida ¿cuántos me siguen? ¿no? hay veces que cuando vos no parás el enojo la ira la amargura siguen en tu vida ¿no? ¿de dónde pensás que salen todos estos crímenes que vemos ahora? ¿no? que este sale va lo mata al otro el otro lo asesina ¿de dónde pensás que salen? de cosas que vos no paraste en el momento correcto y que siguieron avanzando en tu vida y que fueron tomando todas las cosas ¿sabes entendido una cosa? dice si no paramos a los filisteos acá en el campo de la enteja que no va de nada van a seguir ¿cuántos me siguen? hay cosas en tu vida que si vos no aprendés a pararlas a tiempo van a seguir y se van a hacer más grandes ¿estás conmigo? por eso es importante que entiendas que es una parte vital pero no solamente no solamente es eso sino que donde otros no veían nada de valor muchas veces había mucho más este lugar se llama Lehi ¿no? y que obviamente quizás a vos no te suene no es un lugar bíblico de los más conocidos ¿viste? no es como hablar no sé de Jerusalén ¿no? o qué sé yo del monte Nebo o del monte Tabor o del monte Carmelo pero déjame explicarte algo para Sama seguramente tenía una implicación más grande ¿por qué? porque este es un lugar donde Dios hizo un gran milagro por un hombre de Dios ¿no? que se animó a creerle a él por algo más ¿no? interesantemente Lehi es el lugar donde un hombre llamado Sansón tuvo una gran victoria Jueces capítulo 15 14 al 17 así que vino hasta Lehi ¿no? los filisteos salieron gritando a su encuentro ¿te acordás? este es el momento en el que a Sansón lo traen con las cuerdas ¿no? los israelitas dicen no, no te prometemos no te vamos a matar solamente te vamos a llevar con las cuerdas hasta que te vean los filisteos ¿sí? te imaginás que las cuerdas a Sansón le hacían lo que a vos te puede hacer viste no sé que te aten con un fideo las manos ¿me entendés? y no le hacía nada entonces dice los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban sobre los brazos se volvieron como el vino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar arrojó de la mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramad Lehi que significa quijada en otras palabras este es el lugar donde Dios le había dado una gran victoria a Sansón ¿no? e hizo un milagro más porque cuando después de que Sansón tiene la victoria ¿no? Sansón se siente morir porque obviamente te imaginas que ha sido ¿no? una batalla muy grande muy fuerte y entonces él se siente morir ¿no? y le pide a Dios que le abra las aguas ¿no? que le dé aguas para beber Dios abre un manantial y en el versículo 19 dice entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él le dio y recobró su espíritu y se reanimó por eso llamó el nombre de aquel lugar en Hakore en Hakore el cual está en Lehi hasta hoy para que entiendas no en Hakore significa fuente del que llama en otras palabras estaba diciendo Señor yo estoy acá y este milagro es producto de que tú me llamaste de que tú me ayudaste de que tú abriste las aguas para que yo no me muera en este lugar ¿está bien? entonces ahora ve como la geografía cobra otro sentido para Zama ahora Zama está mirando el lugar donde él sabía yo estoy seguro que sabía ¿no? lo que Sansón había pasado Dios había refrescado Dios a Sansón Dios lo había ayudado ¿y qué va a pasar? que ahora para los que creen también Dios lo va a ayudar a Zama ¿cuántos me siguen? tengo una pregunta ¿no? y esta es una pregunta que vos tenés que contestarte ¿no? cuando vos mirás tu vida ¿qué ves? derrota pastor derrota todo mal es más como un buen argentino todo tiene que ser ¿no? en una rayita negativo cuenta bancaria negativa ¿sí o no? ¿sí? vida personal negativa familia negativa todo tiene que ser malo todo tiene que estar mal entonces muchas veces como vos ves es como después la vida se va a desarrollar Dios iba a darle e iba a ser la fuente de Zama también por eso cuando Zama yo estoy seguro que vio esto dijo ¿sabes qué? yo creo que Zama miró en fe y dijo ¿sabes qué? como Dios ayudó a Sansón Dios me va a ayudar a mí también él vio mucho más que simplemente un campito de lentejas vio el lugar donde Dios podía dar una gran victoria sobre la que estaba afectando a todo Israel así que dejame decirte algo muchas veces el paisaje afecta tu visión ¿qué ves? ¿un campo de lentejas o ves un milagro? ¿qué ves? no pastor pero está bien eso está bueno para la Biblia pero no se aplica a mi vida ¿en serio que no? cada día de la mañana cuando te levantas ¿qué ves? porque es muy importante que ves porque si vos no ves que nada puede cambiar dejame decirte algo no le estás dando lugar a Dios para que se mueva y ¿sabes lo que es la palabra de Dios? es un recordatorio de que cada día Dios puede cambiar tu vida puede hacer un milagro y las cosas mañana pueden ser diferentes que hoy por eso venimos a la iglesia porque creemos que Dios puede cambiar las cosas y Sama dice la Biblia que se paró solo en el campo de lentejas y dijo Dios me va a ayudar y ¿sabes qué dice la Biblia? y creci conmigo y Dios le dio una gran victoria ahora decirlo como si lo creyeras para tu vida y Dios me dio una gran victoria ¡aleluya! entonces la segunda cosa la segunda persona es Abraham ¿sabes que Abraham es el padre de la fe? nuestra fe viene de Abraham ¿no? que le creyó a Dios y la Biblia dice que sus promesas siguen hasta hoy ahora este es un escenario completamente diferente ¿por qué? porque Sama está tratando con lo que se llama una amenaza presente un problema del hoy los enemigos están ahí y están avanzando ¿está bien? Sama está tratando con lo que sería el problema de la ola pero Abraham está tratando con un problema interno y este es mucho más difícil porque el de Sama era una amenaza presente y está resistiendo un ataque del enemigo Abraham está tratando con sus miedos y sus angustias ¿sabes que mucha gente hoy no habla? vos le preguntás ¿cómo están? ¿y qué te dicen? bien ¿cómo están? tirando tirando por no aflojarlo ¿no? pero en realidad ya se aflojaron hace tiempo ¿sí o no? y lo importante es que mucha gente no trata con sus miedos no habla no los saca y lo que pasa es que cuando vos no hablás de tus angustias ¿no? de tu futuro de tu interior de lo que está pasando adentro yo te explico qué pasa eso empieza a carcomerte por adentro empieza a secarte de una manera tan grande que todo lo que empezás a ver ahora ya no lo podés ver bien todo cambia todo tu entorno cambia entonces fíjate que interesante en Génesis 15 ¿no? Dios le está hablando a Abraham en 15.3 dice tú no me has dado descendientes propios así que uno de mis siervos será mi heredero déjalo ahí por favor Dios dos veces para este tiempo ya le había prometido a Abraham que le había dado hijos le iba a dar hijos ¿sí? ¿está bien? pero ¿qué pasa? como sabemos las promesas de Dios a veces llevan ¿qué? tiempo y entonces ¿qué es lo que pasa? Abraham a raíz de que el tiempo pasa ¿no? se está ¿qué pasa? se está angustiando se está poniendo mal porque las cosas no llegan porque las cosas no pasan y cuando eso nos pasa en la vida nos pasa lo mismo de Abraham ¿qué haces? empezás a razonar humanamente entonces sacó cálculos y dijo Sara es estéril no voy a tener hijos así que este siervo mío va a ser el heredero ¿era así? te pregunto ¿era así? no de ninguna manera Dios le iba a dar a Isaac pero dejame decirte cuál es el problema que muchas veces nosotros razonamos igual no mira esto no cambia más ¿si o no? no esta no cambia más o esto no va a cambiar más esto va a ser siempre así entonces vos humanamente llegás a tus conclusiones que crees que son fantásticas pero están basadas en el miedo en el temor en la angustia y en que lo único que podés ver es en que sales estéril y que nada va a cambiar ¿si o no? te das cuenta entonces acá es donde muchas veces es el tiempo donde Dios le había dicho a Abraham ya como te dije dos veces y esta es la tercera vez que Dios le va a hablar y le va a confirmar algo así que lo que Dios hace es hablarle de esta manera a Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 4 al 6 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos si cuentas las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia ¿cuántos pueden decir amén? y si no me crees que Abraham le creyó al Señor acá lo tenemos a Johnny Hirsch aleluya ¿amén? muy bien aleluya Johnny Johnny es parte de Abraham descendiente aleluya ¿no? él le creyó a Abraham Abraham le creyó a Dios pero ahora tenés que entender algo algo diferente en esta historia que es fantástica a veces se pasa demasiado rápido y no lo vemos pero Dios hace una cosa diferente con Abraham Abraham está luchando está mal y Dios no le dice che que increíble que sos que pecador que sos ¿qué hace? le dice una cosa muy importante decí conmigo sal no es sal de bajo sodio no, no, no le dice así decí conmigo sal fuera Dios podría haber roto la carpa o podría haberle hecho una especie de visión pero ¿qué le dijo a Abraham? salí afuera de tu carpita ¿cuántos me siguen? y quiero que mires las estrellas ¿cuántos me siguen? déjame explicarte qué está haciendo ¿te acuerdas que te dije que la geografía influye en nuestras vidas ¿sí o no? influye donde vos estás influye donde vivís ¿no? porque la tienda hermanos estaba construyendo su visión entonces ¿no? fue la tienda ¿no? lo que le estaba limitando a Abraham que no podía ver el cielo entonces muchas veces ¿sabes lo que necesitas hacer? necesitas dejar que Dios te saque de tu apotamiento ¿cuántos me siguen? por eso Dios te trae a la iglesia ¿sabes lo que es en realidad traerte a la iglesia? es sacarte de tu carpa ¿cuántos me siguen? y Dios te trae a un lugar donde Él te puede mostrar las estrellas ¿estás conmigo? eso es lo que es la iglesia eso es el lugar donde Dios te saca de tu cueva te saca de tu madriguera de tu carpa cotidiana y te dice ¿sabes qué? yo puedo cambiar tu vida yo puedo mostrarte algo mucho más grande que tengo para vos ¿cuántos me siguen? y esa es la realidad por la cual estás acá dice entonces el versículo 5 dice entonces el Señor llegó a Abraham afuera y le dijo mirá al cielo y si puedes contar las estrellas este es el número de descendientes que tendrás ¿cuántos me siguen? te das cuenta Dios tiene que hacer eso ¿por qué? porque necesitas dejar que Dios te saque del trombotamiento para que te muestre que el límite de Dios no es el tuyo no pastor pero esto no funciona esto no va a cambiar esto no, 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 no no entendés Dios dice mi límite no es tu límite yo tengo un límite completamente diferente y mis límites están en el cielo y los tuyos están en la carpa y quiero mostrarte que yo soy mucho más que una carpa por eso Jesús dijo para el que cree todo lo es posible entonces vos y yo tenemos que volver al lugar de nuestras victorias donde retomamos nuestra confianza en Dios ¿sabes por qué? una de las cosas más lindas que por las cuales me gusta mucho venir a la iglesia es porque en la iglesia yo siempre me encuentro con las victorias de Dios ¿dónde? acá sentadas aleluya cada día de mi vida me encuentro con las victorias de Dios mira hoy la tenemos a Vero con nosotros acá acá vino Vero aleluya acá está Vero levantá la mano si saben quién sos ahí está aleluya aleluya Vero tuvo un par de semanitas difíciles ¿no? Vero como diría el apache es muy difícil ¿no? un par de semanitas es muy difícil pero yo le pedí a Vero que diera testimonio y me dijo no por favor no porque le iba a dar vergüenza pero ¿puedo contar lo que pasó Vero? en el resonador ¿sí? aleluya ¿sabés qué? Vero tuvo como una especie de infección en la en la espina en la columna vertebral de tal manera que le impedía a ella caminar no pudo caminar entonces quedó sin caminar y todo y vos sabés cómo son los médicos buenísimos profetas de la destrucción ya te dicen si ya hay rueda para toda la vida no va a salir ¿viste cómo es? ¿no? yo le explicaba esto a Vero le digo Vero no te preocupes es normal son médicos no te preocupes ¿sí? no les importa mucho de tu vida para ellos son dos ojos un corazón dos pulmones no sos un ser humano ¿me entiendes? ellos no te tratan como ser humano la medicina hace 60, 70 años cambió y se deshumanizó ¿me comprendes? ellos no tratan un ser humano ellos tratan un corazón dos ojos una nariz ¿cuánto me sigue? ¿entendés? no te preocupes ellos van a decir cualquier cosa nosotros tenemos un Dios grande pero en el medio de todo eso Vero tenía que meterse dentro de un resonador ¿sabés que muchas veces eso es muy difícil para la gente? ¿sí o no? no sé si sabes es un tubo donde te meten y es muy difícil porque obviamente tenés el tubo acá delante no te podés mover un milímetro porque si te mueves un milímetro tienen que empezar de vuelta todo ¿sí? entonces literalmente Vero tus palabras estabas temblando antes de entrar ¿no? no te podías tener ¿sí o no? ¿está bien? bueno ¿y qué pasó? al momento en el que está así Vero tiene como una visión ya que no sabés lo que ve ¿qué viste Vero? ¿y qué pasó cuando viste eso? ¿y cómo quedaste? en paz ¿y cuánto tiempo estuviste dentro del resonador? una hora veinte ¿te moviste? te voy a preguntar ¿se te pasó rápido o despacito? se te hizo corto se te hizo corto aleluya no sé si entendés lo que pasó ok ahora lo voy a por eso por eso ahora le dije no sé si entendés lo que pasó ahora lo voy a contar Vero tenía que entrar resonador y estaba temblando no podía tenerse bien ¿viste? obviamente entonces al momento de entrar ella tiene una visión y en esa visión ve a todos los hermanos de la iglesia orando por ella y en ese momento que ve a todos los hermanos orando le entró una tranquilidad y una paz al cuerpo donde se metió adentro del resonador y estuvo adentro del resonador una hora veinte minutos y se le pasó así sin moverse ¿sabés qué? porque hay veces que Dios tiene que correrte de la carpa y abrirte las estrellas y mostrarte que vos vivís en un mundo espiritual rodeado de gente que te ama y que ahora por vos está detrás tuyo ¿cuántos me siguen? y que Dios tiene victoria y que Dios te va a ayudar y que no te va a dejar y que no vas a morir en el campo de Atlantica ¿cuántos me siguen? y que no vas a morir sin un heredero eso es lo que hace nuestro Dios ¿no? porque la palabra de Dios dice que Dios nos va a dar misiones vamos a soñar sueños vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas ¿no? y Dios hace estas cosas sobrenaturales Dios puede mostrarte cómo hay gente que está orando por tu vida cómo hay gente que le importás y cómo Dios hace cosas maravillosas ¿no? y a veces que Dios nos tiene que correr de nuestra vida y mostrarnos y abrirnos el cielo y mostrarnos cuánta gente está orando por tu vida entonces volver a los lugares de tu historia reafirma tu vida ¿sabes que? Abraham entendía esto y geográficamente él volvía a los lugares donde Dios le había hablado por eso volvemos a la iglesia ¿cuántos pueden decir amén? ¿sabes por qué volvemos? volvemos porque es el lugar donde Dios hace un punto de contacto con nosotros y nos habla en nuestras vidas y nos cambia para siempre mirá en Génesis 12 acordate estamos en Génesis 15 pero ya Abraham practicaba esto en Génesis 12 8 dice después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la montaña en la zona montañosa situada entre Betel al oriente y Jai al occidente y Jai al oriente allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor esto es en Betel para que entiendas la palabra Betel significa casa de Dios ahora la vida pasa y en Génesis 13 4 dice era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor no sé si entendés lo que hizo volvió al lugar a la casa de Dios donde Dios le había hablado él volvió una vez más a que Dios le volviera a hablar otra vez a que Dios volviera a reafirmar su fe lo que hacemos en la iglesia en esta noche ¿sabes qué? volvés una vez más porque necesitas que Dios corra la carpa y te muestre las estrellas necesitas que Dios te muestre como lo ayudé a Sansón también te voy a ayudar a vos ¿cuántos me siguen? lo ayudé a Sansón lo ayudé a Sama te voy a ayudar a vos también por eso le dije cuando fui a orar por Verónica le dije Verónica Dios te va a sacar de este lugar y vas a estar bien y vas a tener victoria aleluya porque volvés al lugar donde Dios te habló volvés al lugar de la victoria sobre tus luchas que reafirman tu fe por eso quiero hablarte del enfoque porque para apreciar las estrellas tenés que estar lejos de las distracciones ¿sabes qué? Dios no le dijo quiero que salgas de lo cotidiano salís de lo que te distrae y enfocaste en lo que te digo ¿sabes qué? mi iglesia madre está en Tucson, Arizona y ¿sabes lo que pasa en Tucson? hay muchos lugares en Tucson donde vos vas y no hay luces no hay luces en la calle no hay luces en ningún lado le digo yo le siento escucha estamos en el primer mundo ¿si o no? estoy en Tucson, Arizona y le digo ¿por qué en esta ciudad hay un montón de lugares que no tienen luces? y la gente me miraba diciendo anda sentate ¿no? claro lo que yo no sabía es que Tucson, Arizona tiene uno de los telescopios más grandes ¿no? y sabés que las luces rebotan y no te permiten ver con claridad las estrellas ¿cuántos me siguen? entonces al no tener luces ¿no? no hay reflejo y las estrellas se pueden ver mucho más claras te explico lo que pasa en tu vida hay tantas lucecitas alumbrándote por todos lados que no ves nada no ves no ves el cielo no ves nada ¿cuánto me siguen? y entonces Dios muchas veces nos dice yo quiero que solo aprendas a escuchar mi voz y en Génesis versículo 6 dice y Abraham creyó al Señor vamos a hablarlos juntos mirá a ver si lo ponen ahí dale vamos a hablarlos juntos dice sabés que alguien dijo una vez escuchame bien vos no pones un punto donde Dios pone una coma Dios no llama a los calificados sino que Dios califica a los que llaman ¿cuántos me siguen? vos no pones un punto donde Dios pone una coma y sabés que un problema en tu vida no es el final ¿cuántos me siguen? un problema en tu vida simplemente es una coma y después las cosas siguen y Dios sigue y sabés que Dios dice yo no llamo a gente calificada yo califico a los que llaman y por eso es que en esta noche estás en este lugar y la Biblia dice en el versículo 11 y Dios le dio una gran victoria a Sama Sama no ganó simplemente porque tuvo la fe de pararse sino porque Dios le dio una gran victoria ¿sabés qué? una de las cosas importantes es que los levitas tuvieron que entrar primero al río antes de que el río se partiera en dos no fue como en el Mar Rojo en el Mar Rojo Dios lo partió y los levitas cruzaron pero cuando los levitas tenían que entrar a la tierra prometida ellos primero tenían que poner sus pies en el agua para que el río Jordán se partiera en dos ¿cuántos me siguen? en otras palabras Dios le estaba enseñando mirá hay cosas milagrosas que yo las voy a hacer por mi gracia pero hay otras en las que vos te vas a tener que mover primero para que yo me mueva después ay no pastor pero a mi me gustan las primeras yo me quedo quieto y vos haces el ábrete sésamo y ya está y Dios dice no, no vas a tener que moverte y vas a tener que creerme de que yo voy a bendecirte ¿sabés qué? si vos esperás a que Dios divide al río y no te metés primero vas a esperar toda la vida mucha gente dice no veo un milagro de Dios te metiste en el río no, hasta que no te metas al río no lo vas a ver tenés que meterte primero y eso se llama fe entonces la Biblia dice que le creyó a Dios tanto Osama como Abraham le creyeron a Dios antes de haberlo hecho ¿sabés qué? alguien dijo una vez gratitud es darle gracias a Dios después de lo que Dios ha hecho en tu vida eso está bueno ¿sí? bueno Dios hace algo y le da gracias dice pero fe es darle gracias a Dios antes de que Él lo haga es decirle gracias Señor por la sanidad de Vero Aleluya eso es fe te das cuenta gracias Señor por el milagro que vas a hacer en mi familia gracias Señor por el milagro que vas a hacer en mi suegra Aleluya eso es fe fe Aleluya no, perdón por toda la suegra el enfoque te hace tener fe y ser agradecido ¿sabés qué? en Jericó Dios le dijo a la gente yo ya te entregué la ciudad pero ellos tenían que dar siete vueltas alrededor primero cuando me siguen tenían que tener la fe para hacerlo ¿te imaginás la gente en las murallas de Jericó? ¿sabés que la Biblia dice que eran tan anchas que la gente vivía en las murallas? o sea las murallas eran parte de la ciudad ¿por qué eran tan anchas las murallas de Jericó? que la gente vivía dentro de las murallas de hecho Raab vivía ahí de los anchas que eran entonces te imaginás que la gente se reía lo veía a estos tipos dar vueltas alrededor por siete días estás loco pero qué pasó al séptimo día y te digo que está registrado hasta el día de hoy en Jericó arqueológicamente las murallas explotaron cayeron hacia adentro cosa que es rarísimo no, no, no es rarísimo es nuestro Dios ¿cuántos me hicieron? Noé construyó un arca hermanos creyendo de que Dios la iba a traer y Dios iba a traer los animales ¿cuántos pueden decir amén? ¿te das cuenta? no dijo bueno Dios traemos animalitos que se paren todos ahí cuando yo lo veo ahí me pongo a hacer el arca ¿cuánto me sigue? Noé construyó el arca y Dios trajo los animales está conmigo la viuda cuando el profeta le dijo de las vasijas trajo las vasijas le pidió vasijas a todo el mundo y Dios proveyó el aceite Dios nos pide que nosotros le creamos a él primero y muchas veces le dice ¿sabes qué? salí de la carta salí vení 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 que le quiero mostrar las estrellas una vez más ¿cuántos saben que? hay veces que creemos que la vida no arranca decimos Señor ¿por qué estoy en esta situación? o ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿entendés lo que le estaba pasando a Abraham? Señor ¿hasta cuándo las cosas van a ser así y no van a cambiar? vos me prometiste un hijo y lo único que tengo es ese damasero es ese criado ahí ¿no? su opción humana su opción carnal ¿hasta cuándo voy a estar así? entonces Dios ¿qué hace? venía afuera ¿cuándo? ¿me entendés? venía afuera ¿no? bueno Dios no las sacó pero afuera las metió en el resonador que es distinto ¿no? ¿no? al revés ¿no? adentro de la carta como te va a ver pero Dios te va a mostrar cosas ¿cuántos me siguen? Dios va a hacer cosas en tu vida lo sobrenatural de Dios está en nosotros hermanos y si vos querés ver lo sobrenatural tenés que intentar algo que esté más allá de tu capacidad humana por eso nos mudamos acá ¿cuántos puedes decir a mí? ¿no? tenés que enfocarte y apoyarte en lo que Dios te ha prometido y ahora intentarlo con Él eso es lo que hizo Osama y lo que hizo Abraham por eso son tan parecidos demostraron su fe por sus acciones sus acciones demostraron que ellos dijeron ¿sabés qué Señor? tu fe nos va a llevar mucho más adelante que cualquier cosa por eso una relación correcta con Él es por la fe que nosotros tenemos en que Dios nos va a ayudar tengo una pregunta ¿cómo está? ¿cómo está tu corazón? ¿estás embotado? ¿estás metido? sí, pastor esto no va a salir no va a pasar bueno Dios quiere sacarte de la carta ¿qué estás mirando? y es un campo de lentejas no vale nada ¿no? es serio mucha gente piensa que su familia no vale nada su matrimonio no vale nada es serio vos no creas que toda la gente piensa como vos mirá que todos los días yo soy pastores mirá que yo trato con muchas iglesias y mucha gente donde nosotros recibimos gente que tira los hijos en la iglesia y se van los tiran y los abandonan en el gobierno ¿cuándo me siguen? los tiran y los abandonan en la calle a ellos no les importa su familia no pastor yo mato por mi familia hay gente que no les importa su familia quiero que lo entiendas hay padres que no les importan sus hijos hay gente a la que no le importa no le importa sus familias y el corazón hermanos se resiente entonces el corazón siente una confianza interna como que Dios te promete que va a cumplir lo que hace ¿sabes qué? si las acciones correctas no están en nuestras vidas esto viene por nuestra fe por eso quiero cerrar contándote lo que el rey David dijo en el Salmo 27 3 y 4 mirá lo que dijo pensando pensar lo que decía Sama pensar lo que pasó Abraham y dice así mirá aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado y ahora mirá que interesante de lo que está pasando es que me ataquen que me maten que me arranquen la cabeza mirá donde salta David lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo en otro lugar no sé si entertes él está diciendo en las más difíciles de la vida lo que yo más necesito es ir a la iglesia porque ahí es donde se corre la carga ¿cuántos me siguen? ¿entendés? y ahí puedo ver a mi Dios maravilloso puedo ver lo que Dios hace en mi vida puedo encontrar un lugar donde la fe se activa en mi corazón y donde las cosas realmente pueden cambiar ¿cuántos pueden ser amigas? David creía que cuando vos vivís conectado al Señor vas a vivir en victoria ¿sabés qué? hace un tiempito hay un documental donde muchos de los soldados de Malvinas volvieron a Malvinas y vos sabés que en las Malvinas en las Islas Malvinas todos los lugares específicamente los lugares donde se combatió como por ejemplo Pradera de Lanzo Darwin especialmente todos esos lugares Cerro Dos Hermanos Tanto los ingleses como los isleños no tocaron nada dejaron todo así porque son tierras inhóspitas ¿viste? que esas tierras no es que se cultivan ni nada no tocaron nada y muchos de los de las fortificaciones y de las cosas que se hicieron están intactas están iguales y vos veías que cuando los soldados argentinos llegaban uno de ellos dijo este era mi pozo este era el lugar donde estaba y dijo este es el lugar donde me convertí en soldado donde me convertí en camarada donde me convertí en amigo donde me convertí en héroe ¿cuándo me sigue? y haber llegado ahí lo hizo sanar muchas cosas ¿sabés que muchas veces Dios quiere llevarte a un lugar donde puedas sanar? no pastor pero no me hables ¿qué me estás diciendo? yo tengo que ir a tratar con mi familia a tratar con mi pasado yo te digo algo hay veces que hay lugares donde vos tenés que ir para sanar hay lugares donde tenés que volver para sanar y es ahí donde Dios corre la carpa cuando me siguen y te hace ver que hay algo mucho más grande que Dios tiene para tu vida ¿sabés que? Abraham no es diferente a nosotros él se desanimó pero Dios en esta noche cada vez que vos te desanimes él ¿sabés qué? él te saca de la carpa enseguida y te muestra el plan más grande por el cual él te trajo ¿cuántos me siguen? no permitas que la incredulidad te aplaste pastor no vale nada esto Sama ¿sabés lo que vio? dijo Dios lo ayudó a Sansón acá a mí también ¿cuántos me siguen? ¿sabés qué? Dios le ayudó a Verónica Dios te va a ayudar a vos también ¿está conmigo? Dios nos ayudó Dios te va a ayudar a vos también y cada uno de nuestros hermanos es un Sama es un Abraham que te muestra de que Dios nos ha traído el lugar donde él nos quiere llevar mucho más adelante ¿cuántos lo creen? en qué dato de esto cerrá tus ojos por favor